Dice este siguiente coro, este himno, cantaremos alabanzas, ¿a quién hermano? Al eterno creador, cantaremos alabanzas al rey de reyes, cantaremos alabanzas a aquel que hizo posible que usted y yo hoy estemos aquí adelante Cantaremos alabanzas con todo nuestro corazón, hoy vamos a cantar alabanza al rey de reyes y señor de señores Himno número 6, cantaremos alabanzas Cantaremos alabanzas con todo nuestro corazón, hoy vamos a cantar alabanza al rey de reyes y cantaremos alabanzas Cantaremos alabanzas con todo nuestro corazón, hoy vamos a cantar alabanza alabanzas Cantaremos alabanzas con todo nuestro corazón, hoy vamos a cantar alabanza alabanzas Cantaremos alabanzas con todo nuestro corazón, hoy vamos a cantar alabanzas a aquel que hizo posible que usted y yo hoy vamos a cantar alabanzas alabanzas o no les dio igual Amén. 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 Amén.